Música Ya no sabía quién era, ni dónde estaba parada. Uno le preguntaba cosas, le respondía a uno otra palabra diferente. Y por ejemplo cuando íbamos, cuando hayan moliendo y todo, pues marugábamos a moler, unos ordeñaban, y normal, echábamos todo el ganado para el portero, luego por la tarde lo mismo encerrar, y mamá era bien, pues se mantenía bien. Mamá se levantaba, era muy juiciosa, pues se levantaba, y mi papá la hacía ordeñar en ayunas, siempre le encantaba que a uno le corra los chivos, la hacía ordeñar en ayunas, ella se pegaba a ordeñar claro, nos poníamos a hacer el desayuno normal, a ordeñar todos, pues nosotros a ayudarle claro. Música Pero era ella ayudando, y yo, harto, 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 ella fue muy guapa, ella fue enferma, pero ella fue muy guapa. Música 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 Ella trabajaba normal, como, o sea, doña Silo se metía a la ramada, ella horneaba, ella horneaba, ella de todo hacía. Ella, pues, ella ahorita se ve así, es debido de la muerte de los hijos, pero lo que más la afectó a ella fue la muerte de Juan. Música Música A mi tío Juan lo mataron hace como 15 años, vino a pasear, se venía y se quedaba semanas acá. Música Y un día llegó con un ganado que no era, pues yo no sé, llegó con ganado y en un caballo. Música Ya había acá, acá en el patio llegó el comandante, que usted se le robó un ganado, yo no sé a quién. Entonces, papito dijo, no, aquí no hay ganado, aquí solamente está el ganado mío. Y se fueron para el potrero y si había ganado que no era. Música Y esa reunión la hicieron un juez por la noche, eso duró horas ahí, toda esa gente hablando. Y nada, que soltaban a mi tío. Mi tío fumaba mucho, y cada ratico había que prenderle un cigarrillo. Mamá, o sea, mi abuela, porque yo a mi abuela, yo no le digo, nunca le dije abuela, sino mamá. Mamá no era capaz de darle comida, ella me ponía a mí a que le diera claro, con leche, porque él no comía, solamente pedía líquido. En la cocina tenía dos puerticas, una por acá y la otra atrás. Entonces, él entró y me pidió, me pidió algo de tomar y yo se lo di. Y los guerrilleros que lo estaban cuidando, se descuidaron por acá conversando. Entonces, mi tío Juan me dijo, suélteme, suélteme. Tenía muchos nudos, yo comencé a sueltarle. Y en esas dentro un guerrillero, y me vio, me pegó un empujón. Me pegó un empujón muy fuerte y se lo llevaron, ya no lo olvidaron dejar a subir a comer. A él lo paseaban por todo esto, para la escuela, con las manitos atrás. Él solamente podía caminar, nunca tuvo las manitos sueltas. Y esto, él como que se paró por acá, se soltó y se tiró. Él se tiró y ahí, como eso es faldudo, él se fue, cayó abajo en donde hay un plan. Y esa guerrilla traían un perro grande. Yo no me acuerdo qué raza era, en todo caso era un perro muy grande, entrenado como para, o sea, como para matar. Y le soltaron a ese perro. Cuando el perro lo cogió, empezaron a disparar. Nosotros escuchamos todos los disparos. Le dieron una pierna, por acá le dio otro. Ya, cuando ya lo mataron, se fueron. Al principio, muy al principio, cuando antes de ella llegar al estado que está ahorita, ella se me inventaba mucho a Juancito y lloraba. Ella me decía, Luz Dey, ella me inventaba a mí por el nombre, Luz Dey. Yo no quiero, yo quiero como borrar de mi mente como me tocó ver a mi muchacho. Que para ella era muy duro en recordar como le ha tocado ver el hijo amarrado, desde la hora que lo había visto, lo había visto amarrado y que sí iba a tenerlo que ver matado. Doña Cielo empezó a no dormir, vivir en la calle. Ya lo último empezó a hablar y a hablar cosas. Ella carga, coge revistas, cualquier cuaderno o una cartilla que tenga imágenes de personas y ella toda la dice, estos son mis hijos, esta soy yo cuando estaba joven. Entonces, o sea, ahí la empecé yo a notar a ella a ver mal. Cuando resulta que ella llegó a un extremo, Doña Cielo llegó a un extremo de que ella se le perdió la memoria del todo. Ella no sabía quién era, ni dónde estaba parada. Uno le preguntaba cosas, le respondía a uno otra palabra diferente. Y ella toda hora, yo iba allá, yo a veces iba allá porque yo le tengo mucho temor a las personas así, porque yo sufrí mucho con mi madre. Entonces, yo llegaba así de retiradito y ella apenas me alcanzaba a ver, a mí me empezaba a mostrar esas cartillas y a mostrarme las fotos del hijo que tiene así en la pared. Que a mi hijo, que él va a venir, que él me mandó un carro, que yo tengo que ir a reclamar tanta plata que él me mandó, pero es debido del problema que ella tiene. En la lluvia, hasta que llegamos al hospital, la de entre y yo, ma, venga, preguntemos por unas citas que tiene, que papito pendiente se acaba esta semana. No, mija, él viene esta semana. Y yo, no, venga, ayude. Ya, y el doctor salió, se sentó a hablar con ella y la fue, y se la fue llevando. Le aplicaron un calmante y eso hace que ya la tienen con un tratamiento que mantienes dormida. Me dio, se levanta por la mañana, el desayuno, vuelve y se acuesta, la bañan, el almuerzo. Por la mañana a una señora dale como más de cinco pastas. Eso es un poco de pastas. Por la noche otra vez las pastas y ella me mantiene muy deprimida. A ella lo que la está matando es como una pena moral, como una tristeza que tiene. Ella cargaba un bolso y si usted le miraba el bolso, era lleno de meros papeles. Ella iba andando y ella se agachaba a recoger todo lo que veía. Y le decía a uno que, ¿para qué recogía eso? Porque yo le pregunto, yo llegué a un momento de preguntarle, doña Cielo, ¿para qué recoge mami eso? No es que eso es basura. Me dijo, no es que esto es una factura, un papel que tengo que ir a reclamar una plata que me mandaron, me mandó el niño, Ildekar, el que está desaparecido. Y el niño que está perdido, el niño que está todavía aparecido también. Lo que pasó fue que... Como que el niño que iba a ir para las vidas de la Valle, para los militares, para que le pagaran mejor. Le dio un comandante, le dio un comandante de la autodevenia, para que le pagaran mejor. No sabemos nada, 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 no sabemos nada. Es una cosa dura, dura, dura. La cosa es que lo herméan, ese muchacho, en el diario. El hijo de mi abuela, el más joven, ella se moría por él. Era el amor de mamá, cuando él salía de permisos, yo se iba, les llevaba quesos. Mataba pollos, les llevaba sudados, envueltos en hojas de plátano. Ella, bien, sino que mi tío hace cinco años se desapareció y no sabemos nada de él, si está vivo, muerto, no llama, nada. Entonces, lo que hace que mi tío está, no, hace diez años, no sabemos nada de él. No, entonces, eso hace que mi mamá está más enferma todavía. La guerra, la guerra, o sea, es algo muy escalofriante, porque uno está tranquilo y en un momentico no le puede cambiar la vida, o sea, uno tiene su tierra, sus hijos y que llegue un mundo de gente, no solamente uno, ni diez guerrilleros, un mundo de gente. A exponer de uno, a prácticamente hacer lo que ellos quieran. No, es una, o sea, es una guerra absurda, porque solo vienen a hacerle la vida imposible a gente inocente, a acabar con las familias por nada. La guerra, ¿sabes que la guerra es hambre, destrucción? La guerra es hambre, destrucción, violencia. La guerra es, ¿sabes? Sí. La guerra es, la guerra es ruina, ruina la guerra. Cuando papito se iba los domingos para el pueblo que queda solita, ella lloraba mucho. Yo me acuerdo, ella lloraba. Ella no comía acá, así, a veces comía, otras veces no. Y solo mencionaba a los muchachos. La muerte que le dio más dura fue la de Juan, porque fue muy duro que después de muerto vinieran, que apenas disculpas que porque se habían equivocado, que a él no lo, que se habían equivocado, que el muchacho que iban a matar, que se había escapado. Entonces eso a ella la marcó mucho, mucho, mucho. La muerte que le dio más dura fue la de Juan.